No quisiera ni pensar Que nuestro amor se ha perdido Aunque estemos muy lejanos Tú estarás presente en mí Solo quiero que recuerdes Que te llevas toda mi alma Y aunque no dejas de nada Tu recuerdo existirá Hoy me das loco en tal que todo no fue verdad Que todos los algunos otros venían de jugar No te digo eso, no sé qué ¿Por qué te quiero? A ver tu corazón Inventarte un sueño Donde soy tu dueño No te digo eso, no sé qué 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 Por qué tal vez llorarás Y te acordarás De aquellos días Amor, no sigas así Matándome así Con tus mentiras ¡Hombre, qué! ¡Asistirá! Solo Entre el alcohol y el humo de las noches Yo vago solo Solo Yo soy el triste que queda esperando Solo y sin tu amor Duele Aparecer en tanta soledad Mi propia no eres mía Probaste mi alegría También mi corazón Ya lo sonrío como sonría Hoy vamos solos y tristes con la vida Solo recuerdos quedan de la llave Y me vendría contigo sin poder Ya lo sonrío como sonría Hoy vamos solos y tristes con la vida Solo recuerdos quedan de las que... Soy un vagabundo soñador Mi única riqueza es el cantor Y aunque soy muy pobre yo te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar Amor Cantando yo me iré Y por tus almas Con el sol Con ansias te amaré Espera, espera Espérame Espérame Espera Mi vida Yo volveré Espera, espera Yo que siempre busco el amor Todas las cosas que no puedes entender Tú que no conoces el dolor Y la tristeza cuando llega el corazón Yo sé Yo sé Que nunca más De mí Te olvidarás Tú ya ya te pedí Y tú te abrullaste Desde mi corazón Ahora que hago De que no me voy Y tú te abrullaste Desde mi corazón Ahora que hago De que no me voy 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 Si en aire no es pasado Ya me arrepentí Yo sé Que te de